Con la primera canción Y hoy la chola tule Perfecto buscaba y Vkom Y la vuelta me baila Él se empieza a militar Más de la noche鳥 la gente puede invorar La botella grapes Now the viernes puede incabrar Y la vorda se encuentra mitra Y la venta de maña Hay un parking Mall Alvarme es la mañana Y la chola se mueve ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Continuamos con todos ustedes! ¡No sin antes pedir un aplauso fuerte, fuerte para José Luis! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Bravo! Y para todos los que ya están haciendo los sagrados alimentos, buen provecho, buen provecho. Y para todos los que tengan un tranquilo y una cervecita, digan salud por el festejado. ¡Solucita! ¡Continuamos con todos ustedes! ¡Nos vamos hasta Michoacán! ¡Con Camilo de Michoacán! ¡Sale compadre! ¡Sale compadre! ¡Sale compadre! ¡Sale compadre! ¡Mucho! ¡Nos vas a ir depthando! Te siento que no me engañas, por eso te ando duchando Vengo de tierras lejonas, como vas, hoy me preguntando Que vieron los hundios todos, por los tierras dichotanas Que vieron los hundios todos, con un poco de ganas Que vieron cuando los hundios todos, por ahí nueva Italia Amigos de Pinchotón, y luego que estoy pasando Si saben en dónde está, por qué la estás tirando Ni tal de que ando en Samuel y voy A ciudad de Hidalgo Me seguiremos buscando por esa tierra armenia Me sigo, por lo que la estás tirando Me apacita en la Moreña 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 y por los que voy batiendo si saben en donde están porque ya estás en la torre y la alegría fuerza cual y voy a ciudad de caballos bueno, continuamos esos